Hola, usuarios del YouTube Haremos la guía de... Así es, haremos la guía de... Metroids Zero mission para el emulador Game Boy Advance Y tratar la franja de vida Mi cariño, me llamo Motherfrey La primera misión La misión cero de Samus Así es, esta es la... Tercera guía que haré De la cual irá a la par Con las otras dos Vamos a jugar Partida nueva, obviamente Normal Vamos a tirar más de ahí Porque si sale, me corto un poco Ya... Así partimos nuestra primera misión Hace mucho, en tiempos de paz Antes de que el mal arrasara las cadenas Era mi hogar, ahora debo Narrar la historia de mi primera batalla La misión Zerus Zerus? Dice cero Misión... Cero Y aquí... Bueno, este es un remake del... Que mierda, weón Ah... Ya señor Bueno, este es un remake del... Del mítico... Metroid de... De Nintendo Pero claro, un poquito más... Remasterizado Con mejor calidad Morphosfera Morphosfera Y aparte aquí indican un poquito donde ir Cosa que el otro no lo hacían Así que... Lo hace bastante por así decirlo... Didáctico Por así decirlo... Bueno, ya tenemos la primera Morphosfera Concha madre Morphosfera Ah... Refrío Puta que bueno el Pokémon Hacete bueno... Juego metro igual Bien... ¿Cómo llego ahí? No lo puedo Pachito... Bien... No... Oh... Aquí dan nuestra primera habilidad No... Nuestra segunda habilidad ya No... No nos dios ni nada Bueno... Ahora ahí... Ahí le indica dónde ir Eso es lo bueno Y nos recarga Recarga los tanques de energía completados Perfecto No... Musiquita Épica, weón Característica de este juego Bueno, vamos a grabar por cualquier cosa A ver si... Bien... Perfecto Datos almacenados Bien... Vamos... Debía haber cerrado el messenger Bueno... A ver, pongo pausa Ahora sí Ahí cerró el messenger Para que esta cosa no hueve Bien... Saltando... Concha de baño Uh... Mmm... 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 Vamos... Vamos... No, recién llevamos tres minutos bien de grasa Así que vamos super bien en el tiempo Mmm... Mmm... Concha de baño Otro juego mítico de este de la saga Game Boy Advance es el Fusion, que también es muy bueno. Pero decidí jugar primero el Zero Mission porque es como más característico. Ahora la visión cero es Samus, es como el remake de la versión de Nintendo. ¿Aquí de dónde debo ir? ¿Debo ir? No sé, voy a ir al final. ¡Ponche! ¡Uh! Vamos. Ah, tendría que devolverme al principio, pero... Sí, claro, debía haberme devuelto al principio. Estoy pura jugando acá. ¡Puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Puta! ¡No saltó! ¡Conche que madre que es un nuevo! ¡Uh! ¡Bien! Ah, otra cosita de estas. A ver, nos va a indicar dónde ir. Bueno, ahora debemos ir a... a la chucha para allá. Vamos a ver si este juego es muy, muy bueno. Bueno, toda saga de Metroid es buena. Hasta las de Genkus también, las de Prime. Si no me equivoco, la... mierda. La única forma de llegar por allá es... Por acá. Perfecto. Ahora sí. Vamos a seguir avanzando por allá. ¡Ay no! ¡Conche de tu madre! Para derrotar eso necesitamos un misil. Como no tenemos... ¡Puta! No, no me quise soltar. ¡Uuuh! ¡Bicho culiao! ¿Cómo lo saco de encima? ¡Me está quitando! ¡Hijo de perra weón! No lo puedo quitar de encima, weón. No lo puedo quitar de encima, weón. Bueno, vea. Vamos, 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 vamos. Vamos siguiendo investigando acá. Vamos, vamos. ¡Escuche tu madre! ¡Uh! Ah, caí. Ya, por aquí no puedo pasar. No, tendría que tener la cosita que hace que... ...yo puedo colocar minas. ¿Quién está cagando, hijo? ya, va a tener que bajar me gusta la weaa me gusta la weaa ya vamos bueno, llevamos 6 minutos, 7 minutos vamos a guardar por si acaso bueno, no se, a mi me gusta mas este traje de Samu así como la wea en punta que le redonde la culia que se gana después que se gana en los otros Metroid pero no en gusto vamos siguiendo bajando siguiendo bajando que mierda, se esta destruyendo las paredes se esta agachando no, una mezcla de misiles ah perfecto, hay un disparo de misiles no, eso no destruye bueno uuuuuuuu mierda uuuu 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 que mierda uuuu no me acordaba de eso no me acordaba de eso uuuu coche de madre me va a matar no 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 abre el ojo con chismare hijo de uuuu a ver nada no no esta dificil no esta dificil hijo de perra we a ver a ver a ver voy a ver si puedo pelear de nuevo con esa mierda mmmm no no, ya no puedo pelear de nuevo voy a llegar a nuestro caminón puta la wey como lo voy a poder llevar ahi ahi si bien pero no es por ahi es por aca ya vamos 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 estamos bien o no? si vamos bien mmm vale hijos de perra porque suena como un moco wey uuuh ya viene vamos uuuh bien aqui no hay nada mas misiles yyyy como vamos? vamos cerca vamos cerca uuuh que bichos culeado bueno bien mas misiles y un correo que chingale que chingale no esta mierda mierda lo que hubrio hijo de perra ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Bien! ¡Ahí se fue! ¡Murió! ¡Murió! ¡La raja! Rayo Recarga ¡Oh! ¡Bacán! ¿Sabían qué? Me he olvidado, ¿verdad? Me he olvidado de este juego A ver qué tanto... ¡Wow! Me siento como Mega Man ¡Bien! Otro tanque ¡Me cago! ¡Bien! 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 ¿Sabéis qué? ¿Me pueden esperar? Que estoy jugando con la configuración del... Ya, ok. Ahora sí. Ahora sí, está el control más cómodo. Ya. Bueno, ok. Por acá. Una sala de mapas. ¡Perfecto! ¡Norfer! Ya. Tenemos todo lo que necesitamos para irnos. Así será mucho más fácil guiarnos. Por acá... A ver... Sí, por acá tenemos que irnos. Vamos a guardar. Bueno, nos quedan tres minutos así que... No, acerchamos... De vez que llegamos allá. Vamos, vamos, vamos. Oh, como que se laggeó. Oh, como que se laggeó. Oh, se laggeó el juego. Vamos, vamos, vamos. Bien. Tenemos bomba. Ahora sí, pues bueno. Ahora sí podemos... No vamos a arreglar en todo. Misiles, bomba y toda la mierda. Ya. 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 Una mejora de los tanques de misiles. Perfecto. nos van a cuidar. Entonces vamos... Bueno, dejaremos la guía hasta acá Porque nos estamos acercando el tiempo límite Y lo continuamos en la siguiente parte Nos vemos, usuarios Hasta luego Recuerden, comentar y suscribirse Nos vemos